I'm dancing on my own, the heat is on the ground I'm dancing on my own, cause I really wanna feel the pain Terrible es morirte y no saber que estás muerto Terrible es no vivir sabiendo que estás vivo Terrible es caminar y no avanzar en el camino Terrible es ser puntual y llegar siempre tarde Terrible es comer y no saber que estás comiendo Triste es llorar y no tener ni una lágrima Triste es pensar y no llegar al pensamiento Triste es sonreír y no tener tristeza dentro Terrible y triste Triste y terrible Así es la vida Cuando eres libre Terrible es perder y no saber que estás perdiendo Terrible es herir y no saber que estás hiriendo Terrible es amar y no saber que estás amando Terrible es sentir y no saber lo que estás sintiendo Triste es volar y no despegar del suelo Triste es soñar y no recordar tus sueños Triste es beber y no saber que estás bebiendo Triste es cantar y no acordarte de tu canto Terrible es comer y no saber que estás comiendo Terrible es comer y no saber que estás comiendo Terrible es comer y no tener ni una lágrima Triste es pensar y no llegar al pensamiento Triste es sonreír y no tener tristeza dentro Terrible y triste Triste y terrible Así es la vida Cuando eres libre Terrible es perder y no saber que estás perdiendo Terrible es herir y no saber que estás hiriendo Terrible es amar y no saber que estás amando Terrible es sentir y no tener tristeza dentro Terrible es sentir y no saber lo que estás sintiendo Terrible es sentir y no saber lo que estás sintiendo Triste es volar y no despegar del suelo Triste es soñar y no recordar tus sueños Triste es beber y no saber que estás bebiendo Triste es cantar y no acordarte de tu canto Terrible y triste Terrible y triste Triste y terrible Así es la vida Cuando eres libre Terrible es morirte y no saber que estás muerto Terrible es comer y no saber que estás comiendo Triste es volar y no despegar del suelo Triste es cantar y no acordarte de tu canto Triste y terrible, así es la vida Cuando eres libre